¿Cómo está, profe? ¿Cómo comienza la semana? Bien, gracias a Dios, con motivación, con ganas, y confiando en Dios que salga todo bien. Bueno, profe, hablemos un poquito ahí, que sé que está ahí como cortinas en tiempo de lo que fue el partido América-Medellín. Medellín-América no lo vi en el estadio, profe, ¿estuvo en el estadio o estaba en otro recinto? Sí, sí, sí. No, 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 en el estadio, lo que pasa en tribuna, y bueno, creo que la diferencia la empezó a marcar cuando se hizo un gol tan temprano, y después de eso, un América que uno no vio cómo venía jugando las fechas anteriores. Se dedicó Medellín a jugar su partido bien aplicadito, y como he dicho yo en mis comentarios, las diferentes alternativas, o el guión que llevaba América para su partido, se lo descifró totalmente en Medellín, y creo que ahí está la fortaleza del 2-0. Pienso que sí, además que Medellín, pues indiscutiblemente también tiene jugadores de buen pie, jugadores que prácticamente están entendiendo la idea, entonces ahí se marca la diferencia. Oiga, profe, tuvieron una semana bien particular ustedes en el medallo, ¿no? Ganando un clásico que fue un partidazo, después a mitad de semana, esa chance que se les escapó en la ciudad de Bogotá, y después ganarle al América. Entonces una semana con tres equipos importantes, clásico Medellín-América, y salen avante en los dos partidos. Una semana agitada en el DIM. Total, total, y más cuando son rivales de la categoría nacional, de millonarios y de la América, siempre te da tranquilidad y satisfacción, y hay que seguir luchando, porque Estados sabe que la distancia entre el octavo y el decimocuarto, decimoquinto, es muy corta. Profe, usted, una persona curtida en el fútbol, ya con toneladas de experiencia, y ahorita, ¿qué ojos tenés para este nuevo proceso con Juan David González como técnico? Un muchacho que en el Medellín lo dio todo, pero que como DT está haciendo sus primeros pinitos, ¿cuál crees que son esas fortalezas de ese DT que tienen en estos momentos ustedes? Bueno, esto es una, que hay que entenderlo muy bien, porque todos comenzamos en la misma manera. Por decirte algo, Maturana no comenzó dirigiendo la selección Colombia, sino que hizo todo un proceso, igualmente el caso de la América de Jaime de la Pava, y bueno, es lo mismo, es darle la oportunidad, lo otro es que haya pasión, y creo que el cuerpo técnico la tiene, principalmente David, y entonces cuando hay una pasión, convencimiento de lo que uno quiere y su idea de juego, eso te hace fortalecer para que el jugador, mientras crea, siempre va a ser importante. Oye, profe, ¿qué le estás dando a Cambindiño? Que lo tienen, pero, Dios mío, donde pone el ojo pone el gol, Cambindiño, ¿qué le estás dando? Sí, afortunadamente anda en un buen momento, primero es una gran persona, es un hombre que le gusta entrenar, todos lo conocen, la fortaleza que él tiene, física, y bueno, está entendiendo eso muy bien con el argentino, con Ponce, usted sabe que estos fútbol es de sociedades, de pequeñas sociedades, y bueno, yo creo que es una pequeña sociedad importante, en los movimientos de Ponce, la fortaleza de Cambindiño, y arriba también lo que le surten de fútbol, los jugadores que treman en el mediocampo. Terminó siendo un resultado justo, profe, igual, a mí me parece que la derrota de América fue justa, me parece que el triunfo de Medellín fue justo, me parece que, digamos, para nuestros intereses, los americanos, pues no es para dramatizar tampoco la derrota, y creo que en ustedes, para el Medellín, pues tampoco botar pájaros al aire, ¿no? Es una derrota y una victoria, que en ambos equipos da como para analizar y entrar en esta fase final del torneo. Profe, me estamos un poquito en América, que vos sos autorizada. ¿Qué te gusta de este América? ¿Qué has observado de este América que te llamó la atención? Bueno, primero la credibilidad en el cuerpo técnico, que es fundamental. Creo que ha venido haciendo un trabajo ardo, duro, porque América, como dice uno, de pronto se estaba saliendo de la fila, y ha vuelto como al camino de la credibilidad del entrenador y de la parte física y demás. Después tiene jugadores importantes, buenos jugadores de fútbol, y a esos buenos jugadores de fútbol hay que darle tiempo, con buenos jugadores y tiempo y partidos, se va consolidando. De pronto, no fue el mejor partido de Medellín, pero ahí lo que es básico es estar entre los ocho, porque usted sabe que uno está entre los ocho, y en Colombia, si entras entre los ocho, cualquiera es campeón. Así es. Y de tu equipo, las fortalezas, ¿cuál crees que va a ser ese punto de quiebre del Deportivo Independiente de Medellín para seguir haciendo buenas presentaciones como la del día sábado en el Atanasio? Tiene buenos jugadores y partidos, porque no solamente este equipo viene jugando ahora con David, sino que es un equipo que viene armado desde el año anterior, con Julio Gomesaña, y bueno, cuando uno tiene buenos jugadores, y ahora está ya metido entre los ocho, esperando los resultados de hoy, pero sabe que puede competir y puede meterse ahí entre los ocho para soñar. Listo, profe, para ir terminando, ¿cómo ves la liga? ¿Cómo ves este torneo? ¿Cómo ves el nivel de los equipos? ¿Qué lectura te hace, por ejemplo, que el Deportivo Cali esté en el último lugar? ¿Qué lectura hace de que, por ejemplo, los dos equipos de la ciudad donde vos trabajas están ahí, séptimo y octavo puesto? ¿Qué el Super Tolima que nos venía demostrando mucha fortaleza en las últimas temporadas viene haciendo una mala temporada? ¿Lo del Super Millonarios, que sigue siempre en el torneo regular de puntero? ¿Lo del sorprendente Unión Magdalena? Ahí, a rasgos generales, ¿qué análisis está haciendo el desarrollo de esta Liga Bedplay de Mayor, profe? Sigo siendo uno de los que no concuerdo con la Liga, porque es una Liga que no respeta, por lo menos en la parte autodocca, del ser humano. Y el ser humano, aparte de que necesita acondicionarse, de trabajar, de competir, también necesita la recarga de energía, que son las vacaciones. Y eso en Colombia no se cumple. Entonces, no me extraña que el Cali salga campeón y esté pasando lo que está pasando. No me extraña lo de Nacional, que sale campeón hace dos meses y esté pasando lo que está pasando. Y no me extraña lo del Tolima, que no tuvo ni un día de descanso, que esté en esta situación. Pero es que los seres humanos no somos máquinas, sino que somos seres humanos que necesitan de un acondicionamiento, de una competencia y de un descanso prudente y merecido. Y eso en el fútbol de Colombia no existe, porque los torneos cortos de cuatro meses no existen y por eso internacionalmente también creo que es uno de nuestros grandes momentos difíciles, porque hace 20 años que inventamos este torneo y la verdad que hace 20 años yo no veo equipos que estén peleando la Copa Libertadores de América, por ejemplo, que para mí es el torneo importante, no la sudamericana. Me uno a ese comentario, profe. Tiene toda la razón. En esos análisis que se hacen, y usted lo acaba de desgranar muy fácilmente, no en vano, los equipos que llegaron a las postrimerías finales de la liga pasada, hoy día la pasan mal. Hay que descansar, hay que replantear totalmente de acuerdo. Profe, le agradezco muchísimo que nos haya atendido a estas horas de la mañana. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos. Yo sé que usted es hueso rojo, pero ahorita bajo sus intereses, que es el Medellín, felicitaciones por un muy buen triunfo. Van en repuntada. Me gusta mucho, se lo digo particularmente, me gusta lo del DT. Estuve hablando con gente del Medellín, en las afueras del estadio, y les dije, ese muchacho fuera de aquí, tiene pasión para el fútbol, tiene pasión para el Medellín, y si le tienen un poquito de paciencia, les va a dar buenos réditos. Profe, mándemele por favor un saludo a toda la gente que en este momento está conectada con América en la red. Usted, voz oficial del americanismo, por favor. Un placer estar con ustedes, de acuerdo con muchas de tus opiniones, y para adelante. Usted sabe que América siempre es de grandes finales, y esperemos que nunca se salgan de ahí, porque hay que seguir soñando en eso que ha sido esquivo para América, que ha sido la Copa Libertadores, pero confío en la hinchada, y confío en todo lo grande que es el América. Profe, salude, saludos a la familia, y me saluda el profesor Maturana, por favor. Gracias por atendernos, y buen día. Con mucho gusto. Buen día. El profesor Diego...